Te pido por favor que me hagas el honor y vengas para acá Yo sé que tú debes estar muy emocionada, te ves, aparte de que te ves hermosa, tú eres la anfitriona de la noche Y estoy muy feliz y muy honrada y estoy muy emocionada porque va a ser un gran show Y yo creo que el público lo va a disfrutar muchísimo Te vimos en los ensayos, yo sé que hay muchas cosas preparadas, muy buenas Algo que te, no sé, que te llamó la atención Todos los espectáculos musicales, de veras, uno es mejor que otro O sea, no podría yo decir, hay algo así particular Así que yo le pediría a la gente que se quede todo el tiempo de la transmisión Que solamente en los comerciales, tal vez pueden ir a agarrar algo a la cocina o lo que sea Pero que estén muy pendientes porque se van a divertir Déjame decirte que yo en este momento traigo el mejor accesorio que es mi Samsung Galaxy Gear Y con él te quiero tomar una fotografía para mandársela a Rodner, ¿te parece? Ah, va, a ver qué nos dice Ándale, pues ponte un poquito ahí de ladito, aquí está bien Te tomo la foto Ahí va Se la voy a mandar a Rodner, saliste hermosa, gracias Te la voy a enviar a Rodner para que tú me digas a ver qué opinas Y que toda la gente también vaya ahí a nuestras redes sociales Y me digan qué piensan del vestido del lucero Ahora vamos con mi querido gordito Raúl de Molina para ver qué nos tiene Gracias Alejandra y Estela